Vamos a ver, ¿qué dijo? Confío. Michelle Torres, me preocupa que estén tratando de desacreditar a Ferrer que está preso y que además incomunicado. Voy a sacar ahora, contextualmente, les explico rápido lo que vimos. Que él comienza haciendo una defensa de la inflación en Cuba, de por qué todo está carísimo. Lo entendí porque no me dio tiempo, se ven, estábamos a reaccionar todos juntos y se ha vuelto a este señor, saca a Ferrer. Es peligrosísimo. Hace mucho tiempo, se han hablado de Ferrer, Ferrer que está desaparecido, que ha sido uno de los presos, como todos los presos, pero uno de los presos, que le ha pasado terrible en esta cárcel, en este presidio actual. Hay que recordar que es un preso político de siempre, de toda la vida. Y es el líder de la oposición política como tal. O sea, estamos hablando del líder de la Unión Patriótica de Cuba, presidente electo del Partido del Pueblo, promotor de Cuba, es SIDE, incluso es la cabeza del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Entonces estamos hablando que es el líder número uno, políticamente hablando, de la oposición cubana. Es un personaje importantísimo de un peso, es el líder de la resistencia, digamos, que está en Cuba, que no se deja doblegar, que ha decidido no salir de Cuba a pesar de todas las presiones. Así que es muy peligroso que ellos estén mencionándolo en este momento. Vamos a ver en qué contexto pasó esto. Vamos a compartirlo, por favor. Compartan, porque este es el momento, de verdad, yo sí insisto, es importante. Estamos hablando de José Daniel Ferrer, este tipo que ahora va a ir a Alemania, a no sé qué tipo de conferencia puede dar el Guanajo este. ¿Entiendes? Esto es, a mí me parece que hay algo que la dictadura no quiere decir. Sí. Y debemos escuchar para poder acopar. Ok. Ok. Vamos a compartir. Desde que Cuba decidió en 1959 apartarse del camino impuesto por naciones poderosas y construir su propio modelo social, político y económico, ha sido víctima de acoso y hostigamiento. Una guerra multidimensional se ha librado contra nuestro país, contra el proyecto socialista que intentamos impulsar, con errores y aciertos. Todo lo que sea beneficioso para Cuba, o todo lo que representa algo bueno que se haga aquí, será blanco de la maquinaria mediática del terror. Y en esa persecución perenne, la economía tiene un papel preponderante. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósofo de los acontecimientos. Hace poco circulaba en las redes la inclusión de Cuba entre los destinos más cool para viajeros jóvenes en 2023. Incluso medios abiertamente antagónicos al proceso cubano como El País han publicado que venir a Cuba no está mal. Tenemos un sistema político y económico más que criticable en sus palabras, pero somos una isla fascinante, llena de lugares increíbles y gente amable. Graso error. Ni siquiera con el guión prefabricado se salvan. No se puede venir a Cuba, punto. O al menos eso es lo que buscan nuestros odiadores. Así han llegado a publicar razones para no venir a Cuba, en forma de decálogo. Las primeras son las razones políticas, por supuesto. Somos una cruel dictadura, no hay libertad, lo de siempre. Claro que incluso llegan a decir que no hay mercado cuando cualquiera que haya comprado una libra de malango últimamente sabe lo contrario. En cuanto a lo brutal de la represión, en una frase que quedará para los anales de la historia del periodismo, afirma. La policía es efectiva para reprimir a los cubanos, pero ineficaz para contener la violencia criminal. O sea, a veces sí, a veces no. Somos o no somos represores. Claro que con ello también aluden a una inseguridad que, si comparamos a Cuba con los países de la región o incluso del mundo, no es tal, con todo y que pueda haber un aumento de la actividad delictiva, como sucede en cualquier crisis. Y, por supuesto, aunque estén hablando de turismo, deslizan la carta mágica de los presos políticos, desempolvando a un viejo mártir del que ya nadie se acuerda. José Daniel Ferrer, ¿le suena? Un señor que se daba golpes contra una mesa. Pero mejor no contarlo, que lo mostramos. Pero, deja de verlo para que lo introducen. Y, por supuesto, aunque estén hablando de turismo, deslizan la carta mágica de los que somos o no somos represores. Claro que con ello también aluden a una inseguridad que, si comparamos a Cuba con los países de la región o incluso del mundo, no es tal, con todo y que pueda haber un aumento de la actividad delictiva, como sucede en cualquier crisis. Y, por supuesto, aunque estén hablando de turismo, deslizan la carta mágica de los presos políticos, desempolvando a un viejo mártir del que ya nadie se acuerda. José Daniel Ferrer, ¿le suena? Un señor que se daba golpes contra una mesa. Pero mejor no contarlo, que lo mostramos. Espérate, porque hay varias cosas antes de entrar en esa imagen. Primero me llama la atención que le han puesto el segundo apellido. Ahora, de repente, él era Michelle Torres y ahora es Michelle Torres Corona. Ahora es nombre y apellido, le han puesto ahí. Lo otro es que están molestos porque el país, que es un periódico de izquierdas, ha hecho un artículo donde aconseja no viajar a Cuba, a los españoles. Y es leído por toda la izquierda, en España. Y después hay un artículo de Cibercuba que les ha molestado, que tiene un decálogo de 10 razones por las cuales no ir a Cuba. Y una de las razones es lo que le estaban haciendo José Daniel Ferrer. Exacto. Ay, parece que lo sacan a colación dentro del artículo. Entonces él está diciendo, quieren desacreditar a Ferrer para que no sea una razón por la cual no viajar a Cuba la injusticia que están cometiendo con Ferrer. Y él dice que no es tal, no es tal injusticia. Atención que usa la palabra mártir. Yo quiero decirle que mártir son los muertos. Mártir son las personas muertas. Muy preocupante, muy preocupante. No, no, en serio. O sea, eso me saltó enseguida a la cabeza y no me gusta. O sea, no me gusta absolutamente eso. ¿Por qué usan la palabra mártir? Y él sabe muy bien usar las palabras mártir, héroe, porque toda su ideología está basada en mártires y héroes y muertos y asesinatos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que el señor Michel Torre es corona, ¿no? Sabe muy bien la diferencia entre mártir y héroe. ¿Vale? Y de todas formas, ahí le está dando la categoría de héroe. También, también. Yo entiendo. Es decir, él lo que no quiere es usar y la palabra y decir héroe. Y espero que ese mártir no sea porque ya está muerto Ferrer. Espero que sea una amenaza, que ellos estén tratando de hacer una amenaza. Exacto. O de lanzar una amenaza, ¿no? Exacto. Eso. Eso es lo que yo veo. Es que obviamente no pueden usar la palabra héroe. Yo entiendo tu punto. No, pues. Sí, sí, no, por supuesto. Por supuesto. Pero tampoco tiene por qué usar la mártir. O sea, él no tiene por qué decir eso. Él nunca lo había usado antes con Ferrer. Lo que te quiero decir. No. Los ponitores, no sé qué, lo que tú quieras decir, cualquier adjetivo peorativo que puedan usar. ¿Me entiendes? Pero mártir, eso yo no sé. Me salta. Me salta el arma. Me parece que puede ser una amenaza encubierta. Porque el que sabe leer, porque también esto está diseñado para los que esto. Confío, no le hablo a la gente dentro de Cuba. Confío, nos hablo a nosotros de alguna manera. Siempre. Michelle, diálogo con nosotros. Es una palabra. Debate. Este, trata de meternos cosas en la cabeza. Fíjate que él ahora va a poner las imágenes de las que nadie se acuerda. Es que son realmente de las que nadie se acuerda. Por eso paré ahí. Sí, 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 sí. Eso es así. Al final lo que quiero es que uno ponga las imágenes. ¿Sabes una cosa? No las voy a poner. No las voy a poner, querido. Voy a saltar. Voy a saltar para el momento en que pones la foto de Ferrer. Aquí. Aquí. Y voy a poner esa foto. Y decir que me preocupa tremendamente que ellos estén, primero que digan que es un mártir, que estén comunicados a Ferrer. Que a la esposa la llaman, le dicen, ven, muévete con el niño, los dos niños, el niño chiquito, la niña grande. Y va para allá y cuando llega a la prisión le dicen que no. Que no hay visita. Entonces me preocupa mucho, 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 mucho. Y ahora vimos a Miguel Alfonso de la Clara diciéndose cosas a quemar, por ejemplo. De Ferrer que lo pusieron en un confilo y el videíto y no sé qué, porque eso es lo que quieren volver a recordar de Ferrer. Que por cierto, ese video Ferrer lo negó y dijo que no era él. Claro. O sea, que esa película que se dejen de invento con esa película. Es una película tan vieja que la dos van a sacar ahora. Deligrosa, peligrosa. La verdad que sí, es que por los ojos, es que son tantos presos políticos que son unos infames todos. Yes. Pero bueno, les duele, les preocupa a ellos, les molesta. Han tenido que salir a responder a un artículo del país, han tenido que salir a responder a un artículo de Cibercuba. Y todo relacionado con el viaje. Que va buena hueá. Lo están esperando con los brazos abiertos los españoles en Cuba. Yes. Hemos visto los libros de propaganda. Tú ya me tienes abierto el chat de WhatsApp. Se ve. Porque tengo el, estoy buscando el, lo de Alemania. Espera un segundo que lo tengo aquí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, ya me acordé. Lo tengo aquí. Ah, míralo. Guerra mediático contra Cuba. Conferencia y coloquio con Michelle Torres. Miércoles 14 de junio a las 7 y 30 en Villa Ischón, Goetheplatz 4, 28-23 en Bremen. ¿Ok? Qué oportunidad tan sabrosa. Muy rica oportunidad, ¿eh? Vamos a ver porque este muchacho levanta pasiones. Hay que ser guapo. Hay que reconocerle o que tiene valentía o que lo han mandado a recoger sus kilitos también obligatoriamente, como hicieron a Humberto, que lo pusieron en la boca del león. Sí mismo. Porque este muchacho es, sí, 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 sin duda, comparable con Humberto en lo que desata con la gente, ¿no? Es la gana de darle un estrujón, que no, que con esa gana que no vaya. Imposible no dar el deseo. Gracias, Villetovsky. Ay, Villetovsky. Ay, Villetovsky. Y tú también. Ay, qué gracioso. Villetovsky, me encanta tu chatoski, ¿ok? Tu super chatoski. Ay, me encanta. Sí se va a aportar el avispero. Tenemos que hacer campaña por Ferrer sin lugar a dudas. Y esto nos da el pretexto perfecto para, pues, acrecentar nuestros posts en las redes sociales, sacar fotos de Ferrer, pedir fe de vida de Ferrer, etcétera. Dice Bárbara, entonces tenemos que arreciar la campaña no traer tu Cuba, que es la que le duele en los bolsillos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y la de visualizar a los presos políticos. Porque eso es una de las razones fundamentales por las cuales las personas que tengan, no importa si eres de derecha o de izquierda, el que apoya de corazón y dice, ay, es que Cuba es maravilloso. No, Cuba no es maravilloso. Mira aquí lo que está pasando. Por eso les duele tanto. Y por eso tratan de desacreditar a Ferrer. Para que uno no haga campaña por él. Y los propios periodistas de Cibercuba tampoco. Entonces, bueno, ahí le damos un punto a Cibercuba. Dice Dania, mi amor, Ferrer es digno de todo mi respeto y amor por todo lo que ha hecho por Cuba y los cubanos. Bendita sea, bendito sea y espero que lo tengamos pronto otra vez. Amén a eso, mi amor.